Música Hablamos de un tema muy importante que de una u otra manera está o molesta a muchos habitantes y que de una u otra manera también están incumpliendo con las normas y hablamos del tema de la publicidad exterior. Justamente para dialogar sobre esto, hemos invitado al Secretario de Control Físico, al Dr. Feller Vargas. Secretario, primero que todo, bienvenido a Noticias del Canal y gracias por recibir nuestra invitación. Bueno, muy buenos días al canal, a Chamorro y a todos ustedes por esta gran invitación con la comunidad de Villavicencio. Bueno, algunos comerciantes de una u otra forma no respetan las normas o no respetan el reglamento a la hora de hacer su publicidad exterior. Señor, ustedes desde la Secretaría han iniciado una campaña para, por supuesto, poner multas y de una u otra manera también poner en cintura a esos comerciantes que de una u otra forma no han querido acatar las normas desde el principio. Bueno, la Secretaría de Control Físico en este momento inició la caracterización de la publicidad exterior de toda la ciudad. Hoy contamos con aproximadamente 50 funcionarios que se están desplazando a cada una de las comunas donde inicialmente lo que estamos haciendo es identificar cada una de las áreas donde se está abusando de la publicidad. Nosotros vemos que hay grupos de, hay inmuebles que tienen totalmente, totalmente inundadas y ese tipo de publicidad lo que está causando es una gran contaminación. Por lo tanto, es nuestro deber primero hacer una identificación, una caracterización y con ello lo que vamos a buscar es en un proceso de socialización, en un proceso de capacitación, en un proceso de avanzada tratar de que voluntariamente la gente desmonte todo este tipo de publicidad y que se ajusten a la normatividad que es máximo el 20% de la fachada como lo establece dentro de los permisos que se tienen. Ya hay el acuerdo 221 que establece que dependiendo del monto y del número de metros cuadrados que se utilicen de manera regular, estructural y organizada con unas medidas, entonces bajo esas circunstancias la Secretaría de Control Físico expedirá los permisos especiales y los pagos lo harán a través de la Secretaría de Hacienda. Solitario, en lo que ustedes han iniciado esa labor de socializar y también por supuesto de ir a los diferentes sectores de Villavicencio ¿es mucha la contaminación visual que se presenta en nuestra ciudad? Demasiado, la ciudad está inundada de publicidad y una publicidad que realmente hay mucha publicidad engañosa hay demasiada contaminación y hoy es un llamado que nos han hecho los presidentes de la Junta los comuneros a que entremos y que la Secretaría como tal está cumpliendo esta función tenemos más o menos 230 vallas de gran impacto, mayores de 38 metros de las cuales muchas de ellas están legalizadas y muchas no vamos a entrar en cintura a este tipo de publicidad y las que no estén legalizadas y las que no cumplan con la normatividad en distancias y en muchas intersecciones viales nos vamos a ver en la necesidad de hacer los desmontes correspondientes. Secretario, justamente le quería preguntar por eso, ¿cuáles son esas multas o cuáles van a ser las acciones a las que se verán expuestos estos comerciantes o estos diferentes negocios que no cumplan con esa normatividad? Nosotros inicialmente haciendo las caracterizaciones las estamos identificando por primera vez en Villavicencio dentro de nuestro trabajo de responsabilidad social estamos identificando este tipo de publicidad. segundo, quien no esté legalizado en este tipo de publicidad deberá hacerlo respetuosamente, le vamos a notificar y tercero, quien no acate la norma, entonces nos veremos en la necesidad de hacer el desmonte de todo este tipo de vallas. Villavicencio es una ciudad muy bonita y la queremos tener en unas condiciones de belleza, de paisaje en el que, como ustedes ven en las imágenes y lo han repetido acá eso no se merece con una ciudad tan bonita y con un paisaje tan hermoso como el que tenemos hoy acá. Secretario, también quiero que aprovechemos su visita para que usted le cuente a los televidentes y a los comerciantes qué deben hacer o a dónde se pueden dirigir porque en ocasiones también no todos lo hacen de mala voluntad sino pensando que lo pueden hacer. ¿Dónde pueden dirigirse? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Para ellos saber realmente hasta dónde pueden tener su publicidad? Bueno, dentro de la visita de socialización, de caracterización que estamos haciendo, se les está dejando una circular un documento donde los estamos invitando a que acudan a la Secretaría de Control Físico a informarse de todos los elementos y los requisitos que se deben de tener. Hay que aclarar una circunstancia. En este momento nadie está autorizado ni se le está cobrando absolutamente nada a la comunidad. Esto es simplemente una caracterización y lo que se debe es a llegar. Quien está incumpliendo con este tipo de exceso de publicidad debe de ajustarse a la norma y por lo tanto les pedimos nadie, ninguno de los socializadores o personas que estén haciendo esta identificación están autorizados. No se debe cobrar nada absolutamente porque todavía estamos en la avanzada de poderle ayudar a la gente. Queremos es que sea concertado con capacitación y que tengamos nosotros la certeza de que en unos meses Villavicencio va a tener otra cara, no solamente en nuestros barrios y en nuestras comunas, sino en las grandes avenidas. Secretario, quiero también preguntarle, ¿cómo les ha ido la caracterización? ¿Cómo han recibido esta caracterización los diferentes comerciantes? Pues yo pienso que algunos y sobre todo la comunidad de la mejor manera lo ha recibido, otros pues no les gusta porque en algunas circunstancias hay empresas que arriendan y que cobran a los anunciantes, pero esto es ilegal, esto no se debe hacer porque lo primero se está es deteriorando el ambiente y cuando hay contaminación ambiental entonces debemos acudir todas las entidades que para ello estamos y que la administración municipal nos ha dado la responsabilidad. Pues secretario, muchísimas gracias por estar a esta hora en Noticias del Canal, pero qué mejor que sea usted al que invite a todos los comerciantes a que se acerque a la Secretaría de Control Físico para que conozcan realmente hasta dónde pueden tener su publicidad exterior. Señores comerciantes, señores anunciantes, estamos haciéndole una invitación muy especial para que acudan a la Secretaría de Control Físico a conocer la normatividad, a conocer los procedimientos y a que tengamos una legalidad frente a este tema puntual que es la publicidad. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus casas, a sus viviendas, a sus barrios y lo que queremos hoy es una ciudad menos contaminada y una ciudad con mejores garantías. Secretario, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.